Hoy José Alfredo, una noticia para entrar con una noticia internacional lamentable, pero a la vez son de esos puntos que ya tú dices, bueno, es que pasó un buen tiempo. Estamos hablando que a punto de cumplir 100 años, o sea, los 99 años, falleció en el día de hoy el príncipe Felipe, ya casi cumpliendo los 100 años justamente, durante 72 años, el esposo de la reina Isabel, Elizabeth, Queen Elizabeth II, y príncipe consorte de hace 69 años, falleció la mañana de hoy, según informó el Palacio de Buckingham. Su figura elegante y siempre ya que mantuvo en esa soberanía británica, ha marcado la recién historia de Inglaterra y su personalidad no siempre políticamente correcta, aunque le granjeó algunas críticas, nunca opacó su papel público, es la información más o menos general que siempre se tiene. Hablamos que el próximo 10 de junio, o sea, en apenas dos meses, iba a cumplir 100 años. Hace unos días había sido ingresado a un hospital, tuvo algunas complicaciones, obviamente, 99 años, y estamos hablando que comenzó jovencito junto a la reina Elizabeth II, y hoy fallece el príncipe de Edimburgo, Felipe, el príncipe Felipe de Edimburgo. 69 años, tenía como príncipe de consorte, y 72. Así es. De casado con la reina Isabel II. Así es. La fuerte, la dura. No, no, imagínese, ha visto irse a todos los presidentes de Estados Unidos, usted sabe que siempre hay una conexión, ha visto presidentes desde cuando uno dice, bueno, todavía el mundo no estaba bien conformado, y los mismos ministros, primeros ministros de Inglaterra, que siempre trabajan en conjunto con la reina Isabel, desde unos cuantos, y hoy en día continúa, se fue entonces su esposo, su pareja, de tantos años, pero yo decía, ya esto comúnmente cuando se va la pareja, imagínese, de 60 y... 72 años juntos. 72 años juntos, comúnmente, la que queda viva se muere también en poco tiempo. O sea, no es diciendo que se va a morir pronto, pero hay mucha posibilidad. La soledad, la mayoría de las ocasiones pasa así. Sí, sí, sí. La mayoría de las ocasiones. 72 años. Aunque la reina también está avanzadita, es decir que... Tiene 98. Es por eso que se va regularmente, porque su acompañante es... Y ya ese toque de ya... eso tan drástico... Exacto. Porque es que imagínese, 72 años juntos. O sea, estamos hablando que es muchísimo más de lo que nosotros tenemos de edad. Sí. De edad, y ellos tenían 72 años juntos. Entonces, eso abrupto de irse esa persona, de esa costumbre, esa tristeza comúnmente. Entonces, ha aguantado bastante la reina Elizabeth, o reina Isabel, como le llaman en España. Y ya Latinoamérica le tomó. Pero realmente el nombre es reina Elizabeth, Elizabeth II. Y ya entonces vamos a esperar todo este proceso. Ustedes saben todo lo que viene. Que el pobre príncipe Carlos, que era el esposo de Diana, de Dayana, no ha podido ser rey. Porque Elizabeth no le ha permitido. La reina Elizabeth no le ha permitido. Hace tiempo que debió renunciar. Y llegará a su momento. Renunciar no es el término, pero hace tiempo que debió ceder, así como lo hizo el rey Juan Carlos en España. Pero en España, tú sabes por qué ocurrió eso. Bueno, ya había mucha crítica. En el principio de los escándalos con el rey. Y por eso, bueno, incluso estaba en juego hasta el nuevo, la asunción del nuevo rey. Porque como que había mucha gente diciendo que qué sentido tenía esto. No, no, eso, la monarquía deberían eliminarse. O sea, tú sabes el dinero que se gasta para mantener a la monarquía. Obviamente, la mantienen porque son países con mucho poder. Pero más en España, porque por lo menos en Inglaterra ha funcionado, ha dado resultado. Eso también es gasto. No, porque tienen cierto, déjeme decirle. Sí, sí, preponderancia. Exactamente, por lo menos allí en Inglaterra, la jefa de todo es la reina. Claro, claro, no, el primer ministro. Hay un primer ministro que está bien de la política exterior y todo eso. Pero todo es consultado y todo, si no lo han visto bueno. No, y que imagínate, ¿quién mejor para consultar que una mujer que tiene siendo reina? Desde 1900, a ver, lo tengo por aquí. Desde 1947. Desde 1947. Desde la Segunda Guerra Mundial. Pasando la Segunda Guerra Mundial. Pasando la Segunda Guerra Mundial. Asumió a ella. Sí, sí, porque todavía su papá, Jorge VI, era el rey en la Segunda Guerra Mundial. Y Winston Churchill, que ya entra luego a primer ministro. Imagínese usted, ella y Winston Churchill estaban ahí. Ajá. Y Winston Churchill tiene años que falleció. Y esta mujer todavía continúa ahí. Entonces, aquí es mejor para consultar que con 21 años pasa a ser reina y hoy entonces todavía está ahí. Pero debió renunciar. Pero no solamente la reina o el rey, sino esos príncipes y todos por ahí, ya usted sabe, todo eso es dinero, dinero, dinero. Sí, se gasta mucho. España por lo menos hace tiempo que debió dejar eso. Porque no tiene la potencia económica. Como pasó con Francia. Claro, es que sí, en el mismo Inglaterra en algún momento, lo que pasa es que la ventaja del Reino Unido es que usted sabe que es una mancomunidad grande. Y ella es la reina de, no solo de Inglaterra como país, sino de Reino Unido y de las islas que pertenecen al Reino Unido. Y todos sostienen y les gusta ese bombo, como nosotros tenemos a la reina. Una de ellas es San Martín. San Martín, sí, y otras más de aquí. Ursao, toda esa zona por la que está cerca del mundo. Un nombre de la mancomunidad, no sé yo cuánto, un nombre larguísimo que tiene ella como reina. Pero sí, se fue el príncipe Felipe de Edimburgo casi cumpliendo 100 años, a los 99 años de edad. Engel... Engel...